¡Hey leyes! Bienvenidos a Fichajes Top, la serie donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera y esta es una edición especial de Fichajes Top para los que no conozcan esta serie normalmente les muestro 10 jugadores que yo les recomiendo para sus modos carrera pero van a ser muchos más de 10 jugadores y porque va a estar de fondo los jugadores que yo les estoy recomendando y porque vamos a hablar de los delanteros, centro, los 9 del futuro, de las 9 promesas, los más emocionantes y porque quiero hablar de ellos con esto de fondo, ahí pueden ver sus estadísticas y más bien quiero hablar de lo que están haciendo en la realidad todos estos jugadores, leales y estudios pueden ver jugadores como Mauro Icardi, a Josep Pérez, Harry Kane, Alexandre Lacazette, Luciano Vieto, Patrick Bamport, Paulo Dybala, Álvaro Morata, Paco Alcácer, lo que quiero decir leales y estudios es que creo que en la posición de los delanteros en la realidad tenemos una generación brillantísima de jugadores que todos ellos en sus respectivos clubes están brillando cada uno de ellos ya tienen una realidad simplemente espectacular, leales y estudios lo que están haciendo de verdad en sus clubes es magnífico, todos hablan de los jugadores como Harry Kane, como Lacazette, Vieto, Icardi, muy pocos mencionan a los a Josep Pérez que en el Newcastle se ha convertido en un jugador espectacular, asombroso, de verdad viniendo desde las palmas al Newcastle y haciendo maravillas en la Premier League, ya muchos equipos están interesados en el Paulo Dybala en el Palermo que si muchos ya están hablando más de Paulo Dybala que obviamente que a Josep Pérez pero Paulo Dybala también lo que está haciendo con su equipo, Álvaro Morata con la Juventus cuando parecía que iba su carrera para abajo porque el Real Madrid lo rechazó, lo echó a patadas por la puerta de atrás y vimos que en la Juventus le ganó su lugar a Llorente, a también a jugadores como Matri que ¡ay Matri! pero leales dudos, todos estos jugadores, todos estos jugadores que les pongo en este video son muy buenos en el FIFA 15 pero a lo que me refiero por lo que quise mostrarlo de esta forma es que creo que en esta posición sobre todo en todas las del campo, en la realidad, en la actualidad tenemos muchos jugadores muy interesantes, yo sé que en otras posiciones también hay bastantes jugadores muy interesantes alrededor del mundo pero creo, creo que la posición delantero alrededor del mundo y en equipos que no son el Real Madrid, el Chelsea, el Paris Saint Germain, el Barcelona que tienen jugadores pues mayores de 25, 24, 26 años no tienen estos jugadores y están brillando estos jugadores y ya son rumor estos jugadores para llegar a esos clubes que menciono todos estos jugadores prácticamente que les estoy mostrando están vinculados ya con algún equipo yo creo que también la única excepción podría ser Bamford que Bamford, para los que no los conozcan, está cedido en el Middlesbrough de Caranca es nombrado el mejor jugador de la temporada en la división de ascenso con el Middlesbrough goleador y es jugador del Chelsea, se habla que el Chelsea lo va a querer para el primer equipo la siguiente temporada, pero también se habla que el Chelsea está buscando a Dybala está buscando a Icardi, está buscando a... y dices, bueno, entonces no que querían a Bamford porque lo más probable es que se vaya Didier Drogba, pero no creo que ni Diego Costa ni Loac Remi se vayan también jugadores como Mitsubatsuegi con el Olympique de Marsella, digo de Marsella está haciendo las cosas espectaculares Jürgen Locadia con el PSV que cambió en el PSV que tiene jugadores pero por doquier Anthony Martial que es de estos jugadores que el FIFA le puso un global espectacular en FIFA pasados pero pues él prácticamente no jugaba con los primeros equipos pero ahora esta temporada con el Mónaco le ganó el lugar a Dimitar Berbatov prácticamente puede jugar también por los extremos, es un jugador muy hábil, es muy joven James Wilson tuvo mejores momentos en el Manchester United, no estoy diciendo que momentos espectaculares pero es lo que ha quedado esta temporada prácticamente, no le han dado nada de minutos pero ya se habla de una sesión de James Wilson por sus 18 años y lo que ha hecho ya es espectacular también nombrar jugadores como Selke que ha ayudado muchísimo al levantamiento del Verder Bremen le dicen el nuevo Miroslav Closet, yo estoy en contra de esto, ya lo he dicho antes en otros videos yo estoy en contra de esto, el nuevo Miroslav Closet, el nuevo Messi, el nuevo Maradona yo estoy en contra de eso, yo lo veo como David Selke, también a Rikário Sivkovic que él no ha jugado mucho con el primer equipo del Ajax, pero 17 años y lo que ha hecho con el Ajax en las inferiores y con su equipo es espectacular Mitrovic que es un referente a la selección de Serbia a pesar de solo tener 19 años y de verdad ha jugado muy bien con la selección, con él lo que hay que trabajar un poco y yo creo que casi todos, obviamente todos ellos son jóvenes, es con la actitud que no se le suba la espuma a su chocolate a estos jugadores, la ley youtuberos Funes Mori Teníamos que poner a... no, una pequeña broma, broma lealista Dan Ings está vinculado con el Liverpool, con el Manchester United lo que ha hecho con el Burnley, el Burnley está por poco o por nada a descender pero Dan Ings ha sido una pieza fundamental para que el equipo todavía sueñe con permanecer se ha ido ver a Aino, que se ha disminuido un poco más al final de esta temporada pero con el West Bromwich definitivamente es la estrella ¿Por qué pongo a Mario Balotelli? Porque aún es muy joven, aún tiene potencial con el que si hay que trabajar con Mario Balotelli es su actitud, su actitud es lo que puede estar matando su carrera si es que no ya está en etapa terminal su carrera Abduakar, el que está como destinado a ser el... vamos a decirle el heredero de la selección de Camerún de Samuel Eto'o ahí con el Porto y posiblemente si se va Jackson Martínez el heredero del puesto de titular con el Porto el Porto trabaja muy bien esto de los jóvenes y de verdad hay jugadores muy interesantes de delantero en todo el mundo aquí yo les muestro a los que yo creo que en la realidad están jugando muy bien yo sé que hay muchísimos más jugadores de la lista en los comentarios los invito a que hablen de esos jugadores si tienen jugadores inclusive dentro de su liga donde más no nos podemos ver compartan qué están haciendo ellos dentro de su liga y pues leales youtuberos básicamente eso es todo por este video muchas gracias, ya saben qué hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa leales youtuberos, aquí están los nueve del futuro los que yo creo que tienen un futuro y un presente simplemente espectacular en los comentarios los invito a hablar de otros jugadores a que hablemos de la discusión de este puesto del delantero cómo es en la realidad si quieren también de las otras posiciones ya terminamos cada posición con fichajes top posiblemente ya no haya más fichajes top más que el de los jóvenes baratos y de América Latina de América en general y pues básicamente eso es todo ya les llegue todo lo que puedan hacer y no olviden comer frutas y verduras ahí nos hablemos de YouTube